¿Ya estamos? Pero un verano sinvergüenza ¿Y luego golpearon? No, porque yo... Cuando mandé un mail a la compañía me dijeron que lo dieron en este caso Como un mail en serio Hola, ¿cómo estás? Y... Trabajo fui a ver a una oficina de partes que es donde dejo la gente No necesitamos No necesitamos El Mave se llevó... Sí, pero lo tiró Fox ahora cuando lo tiró al Mart ¿Pero Dylan es mejor contra los Spaceys que contra los Fluffies? No sé, por algo le ha tirado al Fox Es que Mave es muy malo con Mart contra Pikachu Esa es la wey Por eso le tiró... Tienes cualquier Pikachu, el Pikachu Batchi Ketchum ¿También? Yo creo que va por ahí ¿Qué? Te digo el Copetalista Estrella Te podría decir que es un maestro Pokémon Vamos a verlo ¿Te ayudo a comentar o no? ¿Cómo está Roche? Pero Roche que está ahí... ¿Te puedo robarlo? ¿Te puedo robarlo? ¿Te puedo robarlo? Y por fin dejó de la mochila culé de mierda Le diría a Pedro Que no... Que no... Que no... Y... Mave con una leve ensaja Pero acá los gimp de Pikachu son... Y Mave tiró a Fox A ver si no le gustó mucho el Mart Pikachu Igual es entendible, el matchup de Mav Igual es complicado Contra Tiglip Contra Pikachu O sea, frente a este que es bastante más fácil Pero que obviamente Dylan igual tiene harta experiencia Es fácil de estar por ahí, ¿no? Porque los gimp son demasiado buenos Pero a su vez Fox también tiene... Fox Sí, también es Fox Fox es Fox También tiene su... su App Smash y App Deals y Buckets Que en verdad no dejan mucho que Pikachu entre Uy... Me gusta... Me gusta eso como Mave... Fue buscar como la espalda de Pikachu Sí, ¿no? Aunque igual... Igual es que lo pienso que quizás no es tan bueno O sea, se evita el agarre, ¿eh? Pero Pikachu igual eventualmente puede salir con el upper Generalmente la espalda de Pikachu tiene esa facilidad que sale el... Uy... Ahora... ¡Oh, buena! ¡Nintendo Bar! ¿Cómo está ahí, Carlito? ¿Cómo está Smash 4 allá? Saludos, Carlito, te extrañamos mucho Saludos ahí a los compatriotas de Smash 4 que están ahí en su Road to Smash Con, ¿cierto? Sí... Road to Smash Con, Nintendo Bar De hecho, si mal no recuerdas, último torneo de Smash 4 porque... Recordemos que... Se viene el lanzamiento de Smash Ultimate Y cuando pase eso... Van a cambiar todos los eventos del Smash 4 por... Ultimate 7 de diciembre 7 de diciembre, para que tengan notadas sus fechas Cabros, Tendo Bar... Muy buen local, por favor vayan Oye, a todo esto... ¿Está dando vuelta el partido Dylan? Sí, lo son muy fuertes, muy fuertes Uy, pero... Esto puede ser... Uy, eso es lo que pasa... Qué bueno... ¿Cachaste ese... Crash Dance a Jab Doble Jab a Smash Qué bueno es Maverick Demostrando que no es solamente un jugador de un personaje como que... Puede traspasar su habilidades a... Su secundario es claramente... Fox siempre lo está tirando Me encanta el personaje Eso es lo que dice que Marley está en su corazón Está lo mismo, ambos son rotos No es para tanto Eso... Uy... Qué bueno Dylan como parte ahí con el castigo Me gusta ese Down Smash para agregar porcentaje Que... A Pikachu le cuesta un poco agregar porcentaje Pero ese Down Smash sirve bastante en rango bajo Sí, bastante porque él le hace Uy, qué buen como cubre... Neutral... Oversmatch Y... Solamente un 13% Logra Maverick Y esta etapa... Esta etapa... Esta etapa que le da como energía extra a Pikachu Sí... Es como que cuando tú querís ver a Axe haciendo cosas locas veí esta etapa Esta es la etapa de los Pikachu Sí, Pikachu Fox al tiro Aunque yo... Yo entiendo al Mave porque... Probablemente... Yo baneo Final Final no... Final por el tema... Si sabe hacer... Si sabe hacer Chain Grab... Final es terrible Y no es pregunta, es una afirmación ¿Sabes hacer Chain Grab? Sí... Sí... De... Veitear la aproximación de Dilan Muy buen timing con el Down Smash Uy Dilan... Eso es súper bueno ya... En verdad... Uno se tiene que saber este porcentaje donde el NER maldito de Pikachu te tira al piso Una vez que el NER puede entrar al piso... Como que la vida de Pikachu... Se vuelve un poco más fácil Sí... Más agradable Se vuelve más tranquilo porque puede hacer NER Puede ir después de hacerle Jab Reset... Puede hacerle... Incluso un Down Smash si querés Pero... Es mucho más agradable que... En menores porcentajes donde todo el Scratch es cancelable... Ahí están... Ambos ahí como que ni uno quiere entrar... Uy... Qué rápido... Alcanzó a llegar justo a tiempo... Uy... ¿Cómo lo esperó? Qué... Qué... Qué profesional es este jugador... Cómo lo espera nomás... Dijo... No tengo necesidad de moverme acá... Tú hagas tu jugada... Qué buena... Qué buena... Y tres vidas... Contra una... Dilan aquí... Buscándose... Jugándose... Por un Upset... En la primera ronda de estos brackets... En el Moscas 9... Estaba esperando mucho hacia el Dilan ahí... Después... No lo exceso... Uy... Ahora... Mave empieza con el daño... Empieza a acumular ahí... Las patadas... En la cuenta de... Uy... Qué bueno... Qué bueno... Qué bueno Dilan... Para buscar eso... Sabes que lo usa... Muy de vez en cuando... Pero lo usa cuando hay que usarlo... Interrumpió... Tan bien el recovery... Con ese de para arriba... Nada que hacer... Lo baja de... Lo baja de... El... El... Mapache está indignado... Oye... Pero me gustó como... Como lo bajó... Digamos... De la línea de Final... Y de ahí... Cuando ya está abajo... No hay mucho que hacer... El Aper... El Nether... Cualquier cosa se lo va a comer... Y bueno... Ante... Esta es la etapa favorita de esto de Maverick... Ante los deseos de... O sea... Incluso contra los deseos de Mapache... Tira nuevamente a Fox... En la tercera ronda... Dylan... O sea... Mave... Y... Esta etapa... Esta etapa es bastante... Uuuu... Complicada... Para Pikachu iba a decir... Pero... Que terrible ese... Kill... O sea... Ese subsidio... Tan... Tan pero tan precoz... Si... Para que escriban su... Not like this... Not like this... Por favor... Not like this... Lo agarra... Y es solamente un 37%... Le ha costado este error... Aunque podría ser... Mucha mayor la ventaja... En este momento de Mave... El Pichu Master... Esos... Están hablando del Mapache... Uy... Y ahora... Uy... Y ahora... Uy... Que bien lo interrumpio con ese Aptil... No... Uy... Pero... Maverick... Se... Fue embolada, no me importa que pierda una guía, no la necesito, estoy acá, voy a sacar la cresta, este es mi etapa, este es mi counter Soy la revelación Dale Dylan Uy, pero Dylan no se queda de atrás, si lo espera, le adivina el recovery y castiga con el up smash y esto ya es juego de cualquiera Uy, pero que bien collo, me gusta como no lo deja caer, como espera un poco, le tira el up tilt, sabe que Pikachu no tiene una buena opción para caer Si, no tiene en verdad, esta es como su mayor debilidad Uy, y ahora Mapache, o sea Mapache, toma Mapache Maverick haciendo todo el spacing, buscando un poco, doble jump, triple jump Se extendió un poco los japs, power smash, no, power tilt, que buena opción para cubrir el borde Uy, y ahora estamos en la posible última vida, uy, pero que bien cubre, down smash, o sea da un error Up beat y up smash Dylan conectando los puntos, conectando las jugadas Nos lleva a una última vida, último game En Pokémon Stadium El counter de Maverick Para cualquiera Y mira como va haciendo esos cross ups, la adivina con el smash Maverick tratando de cubrir la bajada de Pikachu Tratando de cubrir la aproximación En un juego mucho más conservador Ya, 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 ya Mira, pero esos cabezazos Uy, eso puede ser complicado para Dylan, pero logra encontrar su camino hacia abajo nuevamente Uy, y estamos acercándonos a un porcentaje cada vez más riesgoso, sobre todo en esta etapa, que puede ser doble filo Ya ya no puedo decir nada, estoy bien El abs smash de Fox es bueno, pero el abs smash de Pikachu es más fuerte Puede lograr un kill sumamente temprano Uff, mi corazón no está, no, no mueve mucho ya Que terrible Que terrible Que terrible, no quiero ver, pero tengo que ver La perra Y no es suficiente, mi corazón No es suficiente El que pega Me decía solo un kill Un smash fuerte Y lo quiere, lo adivina Se lo lee Dylan Con el primer upset De este bracket Primer partido, no puedo creerlo Que bien adivina ese abs smash Que bien coloca ese abs Que bien coloca ese abs